En que horario para que venga Normalmente tengo que llamarlo en que horario para que se tenga disponibilidad Porque es que muchas veces el cliente le sale a uno Ahí, a quemarropa, venga vamos ya Entonces por eso es muy importante que las llaves estén en la oficina Porque al cliente le sale a uno y entonces uno Venga vamos, venga vamos La otra vez entregué llaves Si ¿Y qué le pasó? No, probablemente Quiero buscarlo después No No, no No, no 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 Gracias.